Muy buenas a todos, soy Jamaican y hoy os traigo un vídeo algo distinto a lo que suelo subir al canal. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque el vídeo de hoy es una opinión que os puede resultar útil de un resumen editado de un directo que hice hace unos días. Si os apetece ver mucha variedad, desde el juego más vendido hasta el indie más desconocido y creéis que mi contenido merece la pena, siempre podéis verme jugando a cualquier cosita en directo. Tenéis todas mis redes en la descripción. Pero lo dicho, hacer directos me encanta, pero también me gusta traer algo a YouTube de vez en cuando, aunque sea muy de vez en cuando. Así que os hago esta pequeña introducción para poneros en contexto y que entendáis mejor qué tipo de player soy. Digamos que personalmente siempre he sido un jugador de single players y de shooters competitivos. Durante toda mi vida he jugado a títulos online como Counter Strike, Call of Duty o Battlefield. Hasta hace unos años en los que noté que necesitaba algo más, por lo que comencé a buscar más complejidad. El boom del Battle Royale fue un incentivo para hacer que me interesara por títulos con muchos más jugadores en sus partidas, como Player Known, causante indiscutible del boom del género, Fortnite, el cual aplicó las claves perfectamente y consiguió el trono indiscutible durante años, Apex Legends, título de EA inspirado en la saga Titanfall, la cual personalmente me gustó, y que se hizo un hueco en el mercado, o Warzone, la continuación lógica de la saga Call of Duty que supo renovarse y volver a situarse como uno de los líderes del género. Estos títulos, entre otros, me dieron muchísimas horas, meses e incluso años de diversión, pero siempre tenía la sensación de que los juegos a los que dedicaba mi tiempo eran demasiado simples, demasiado sencillos. Esto quiero matizarlo, ¿vale? Cuando me refiero a simples estoy hablando de los sistemas y las mecánicas que funcionan en el juego. Obviamente hace falta mucha skill, mucha agilidad y mucha puntería en un shooter, pero al tratarse de títulos tan parecidos, digamos que mi cabeza estaba demasiado acostumbrada, demasiado saturada de siempre lo mismo. Aparece, dispara, mata, lutea, mejora, revive y vuelta a empezar. Y era siempre lo mismo, pero con otra temática, con otros colores... Estaba algo cansado de eso. Necesitaba retos que me resultaran más frescos y que consiguieran mantener a mi cerebro ocupado muchas horas. Descubrí juegos que saciaban algunas de las necesidades o los retos que yo buscaba, como Art, Scam o Escape from Tarkov, siendo este último al que más horas dediqué, pero que desgraciadamente, como los demás, son juegos que o aún están en desarrollo, o tienen muchos errores, o no se pueden disfrutar de la experiencia que ofrecen en su totalidad. Al final, después de probar y probar y no conseguir encontrar lo que buscaba, apareció. Se anuncia la salida de World of Warcraft Sadulance. En ese momento me dije, tengo amigos que ya juegan al WoW, por lo que podrían enseñarme rápidamente, los MMO son un género muy desconocido para mí, y si hay algún momento para entrar, es ahora. Así que aquí estoy, meses después, para compartir con vosotros mi experiencia en World of Warcraft y mis primeras impresiones sobre un MMO menos conocido, pero que creo que el juego tiene mucho que aportar, Final Fantasy XIV. Y bueno gente, a partir de aquí, como podréis imaginar, comienza el vídeo. Espero que lo disfrutéis y que os resulte muy útil. Vale chicos, vamos a hablar un poquito, para los que sigáis un poquito el canal y tal, vamos a sacar el Chocobito. Oh, el Chocobito. Toma, todo épica la canción del Chocobo. ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado a los enemigos, eh. Cuidado. ¡Me cago en la puta! ¡Ojitas, loquete! Muchísimas gracias por ese Prime. Te jomo el culo. Lo que quería comentaros chicos, ¿qué clase te has hecho? Soy Warrior. Bueno, todavía no. Soy un Marauder, ¿vale? Soy lo que vendría a ser un guerrero, ¿vale? Este es mi personaje. Está guapo con los cuernos, ¿eh? Y tal. El año pasado salió Sadulance, que era la nueva expansión. Me he buscado una guild, me he buscado un grupo de amigos. Me dan ganas de jugar al WoW. Coño, si hay algún momento para jugar al puto WoW, es ahora que sale nueva expansión. O ya me espero otros dos años a que salga la nueva y... ¡Clae por culo! Me la pillo, empecé a jugar y tal. Vi el WoW. Lo palpé en mis propias carnes. Lo probé muchísimo. Y a día de hoy yo ya sé cómo es el WoW. Es un juego que tiene conceptos muy buenos, pero tiene trabas muy tochas. La primera traba es la empresa. Blizzard está en la puta mierda. Eso es un hecho. Ojo, no digo que no tengan pasta. Les sobra el dinero, ¿eh? Pero en cuanto a su juego, que es el juego que más dinero le reporta a Blizzard... Ojo, a Blizzard, no a Activision, ¿eh? A Activision lo que más dinero le da es el COD. Pero a Blizzard lo que más dinero le da con muchísima diferencia... ¿Por dónde coño se sube? Ah, por aquí. Con muchísima diferencia es el WoW, ¿vale? Cada santo año. Ni Hearthstone... Bueno, creo que después va el Hearthstone y después todos los demás. Pues el Overwatch, pues bueno. Y el Diablo, pues bueno. Y Starcraft, bueno. ¿Qué coño es Starcraft, no? ¿Quién juega eso? Pero bueno, en general. O sea, los juegos, ¿por qué se mantienen a día de hoy? Ponen a tu disposición distintos servicios que te atraen la atención, te hacen de vez en cuando pagarte algo, comprarte un micro pago o tal, y te mantienen enganchados. Lo hacen todos los putos juegos. El LoL, el Warzone, el Fortnite... Es el modelo a seguir a día de hoy la industria. ¿Cuál es el problema del WoW? Que es un juego que ofrece poco. Entre comillas, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? El WoW tiene muchísimo contenido. Pero se os va a la puta cabeza el contenido que tiene. ¿Qué problema hay? Que es contenido reciclado. La mayoría, la inmensa mayoría... Bueno, reciclado no. Obsoleto, mejor dicho. El WoW vive de contenido obsoleto. Porque las nuevas expansiones traen algo de contenido que yo personalmente me fumé en tres meses. Quizá algo más. Cuatro meses. Y vicie bastante, ¿vale? Si no vicias tanto, te puede durar más. Vicie mucho. Y en unos cuatro meses me pimple la expansión de Sadulas entera. Me pasa el modo campaña... Bueno, el modo campaña es lo que es la historia, ¿no? Hasta el momento tal. Que luego se supone que ese contenido va evolucionando y va avanzando, ¿no? Porque coño, dura dos años la expansión. Si yo juego dos meses o tres y me paso el contenido, ¿qué coño hago yo hasta dentro de dos años? Vi lo que ofrecía y el WoW, desde un punto de vista de alguien nuevo como soy yo, que nunca había jugado el WoW, es un juego al que nadie, por ningún motivo, entraría. Nunca. O sea, se tiene que dar un perfil como el mío. Una persona que quiera un juego muy denso, que no le importe verse 8000 horas de vídeos, 8000 guías, que no le importe jugar con gente que le enseñe... O sea, es un juego que no es para el mercado de hoy día. ¿Por qué? Porque es un juego que requiere demasiado del jugador para jugar. Requiere demasiado. Es un juego que el sistema de combate es complejo. Aunque parezca sencillito. Tú te tienes que saber tu personaje, con tus talentos, con tu rama, tu rotación. Pero es un juego que a día de hoy es muy complejo que alguien nuevo entre. Y lo dije desde el primer momento en que lo jugué y lo mantengo. Es un tipo de juego en el que es muy complicado que alguien nuevo diga, voy a jugar. Es muy complicado, o al menos a mí me lo parece. Es un juego muy complicado, por la empresa, por el modelo de negocio que está siguiendo, que a mí no me parece el más correcto, podríamos decir. Por el tipo de juego que es. Aparte, el WoW es de suscripción. Que el Final también, pero es que quiero hablar de muchas cosas, gente. Es un juego de suscripción. ¿Sabéis lo típico de, tú para jugar a un MMO no puedes tener vida? Eso lo he escuchado muchísimas veces. Y cuando yo entré al WoW, mucha gente me dijo, no, pero tú en el WoW puedes jugar como te apetezca, no tienes por qué ser tan tryhard, puedes jugar de chill... Unos putos huevos, gente. Yo al menos personalmente no puedo. O sea, tú si en el WoW... Toma la música, el Chocobo. Tú si en el WoW juegas de chill para farmear monturas, para hacerte alguna mazmorra baja, para pasar un ratillo con tus amigos, tú no haces nada en el juego. O sea, te lo puedes pasar bien, no digo yo que no. Pero tú en el juego no puedes aspirar a nada. A nada. Tú en el juego vas a estar jugando de chill y ya está. Y probablemente te pases más tiempo en zonas antiguas que en las zonas nuevas. Porque al final te falta equipo, te falta gente. Aparte que el WoW es un juego muy elitista. Que eso es algo duro, ¿eh? Eso es algo que yo no sabía hasta que no lo comprobé por mí mismo. Y es duro. Es un juego en el que no hay matchmaking, no hay sistema de matchmaking. Tú en el WoW eliges tú personalmente con quién quieres jugar. Un ejemplo muy sencillo. Imaginaos el elo del LoL, ¿vale? Bronce, plata, oro. Yo busco una mazmorra en el WoW. Y yo soy bronce. No hay matchmaking que me empareje con otros bronces. Son los propios jugadores quienes crean el lobby. Si el player que ha creado el lobby es plata, a mí no me va a coger porque soy bronce. Lo cual, bueno, puede tener sentido o no. ¿Cuál es el problema? Que te llega un bronce y te pide como mínimo para su lobby que seas plata. Que seas más elo que él, por ejemplo. Esto es un ejemplo, pero pasa cada dos por tres, ¿vale? Que ocurre con el raiderío, se llama. El raiderío es el elo del WoW, por así decirlo. Es un juego muy elitista, por eso mismo, porque los propios players son los que eligen con quién jugar. Y si no tienes el último equipo, o si no tienes el suficiente equipo, o si hay algo que al que ha hecho el lobby le chirría un poquito, no te va a coger. Yo me he pasado, gente. Es que esto es muy duro, ¿eh? Tú en el LoL, o en el COD, o el que os salga de los cojones. Tú en estos juegos, dices, me voy a echar una partida. Tú le das a buscar y a lo sumo te tarda diez minutos. Y ya es mucho, ¿eh? Pero tú coges, juegas y tal. Que luego la partida salga mejor o peor, o te toque un imbécil o tal. Bueno, eso ya es irrelevante. Pero tú estás diez minutos. Yo he estado, gente, cuarenta minutos buscando una mazmorra en el WoW. Cuarenta minutos. Porque no te cogen. Porque la gente no quiere lo mejor de lo mejor. Quiere ser busteada, por así decirlo. O quiere alguien que le dé más de lo que él pide. No sé muy bien cómo explicarlo, pero no es broma. Yo me he tirado cuarenta minutos. Y porque tú en los MMOs tú puedes buscar grupo mientras haces cosas. Y no te das cuenta. Tú imagínate estar cuarenta minutos así. Esperando. Ni de coña. O sea, nadie jugaría. El sistema de míticas del WoW, del Raidery y de tal. Es una lacra muy grande para mí en el WoW. De hecho, probablemente fue lo que me hizo dejarlo. Eso y que si tú a WoW no juegas cada puto día, te quedas atrás. Es un juego en el que tú no puedes estar una semana sin jugar. Si quieres estar en el meta, ¿no? Tener el equipo recomendado. Jugar con tus amigos. Si tus amigos juegan y tú no, te quedas atrás. Y chimpun. Y no hay más. Y no es rollo. Bueno, luego recuperas. Que te quedas atrás. Y si quieres recuperar, tienes que hacer todo el contenido que hicieron tus amigos esa semana en la mitad de tiempo para alcanzarlos. ¿Sabéis esa sensación de cuando tú pagas un pase de batalla en un juego y se va a acabar? ¿Qué dices? Joder. Faltan dos semanas, tengo que subir el pase porque lo he pagado. Vale. ¿Sabéis esa sensación incómoda de decir tengo que jugar y no me apetece? El WoW es así. Yo jugaba al WoW diciendo, tío, por un lado, he pagado la sub. Si no juego es como que estoy tirando dinero. No es rollo, tío. He pagado la sub y este mes he jugado tres semanas. Esa semana la he tirado, ¿no? Y aparte, no me apetece jugar al WoW, pero es que si no juego me quedo atrás. Tengo cinco menos de item level que mis compañeros y no me van a querer en la raid porque si no hago mi función perfecta con el equipo que se requiere, no me van a coger. Yo llegué a un punto, gente, que yo me despertaba diciendo, tengo que hacer en el WoW esto, esto, esto y esto, esto. Y mi vida personal queda por el lado. ¿Tengo que estudiar? Bueno, primero lo del WoW. ¿Tengo que limpiar la casa? Bueno, primero lo del WoW. ¿Entendéis? Y no me molaba una mierda. Por eso lo dejé. Por eso lo dejé. Sinceramente. Yo les baneaba la maz. Royo, te sales de una mítica, pues baneado de esa mítica una semana. Es complicado. Yo esto lo he hablado con gente que sabe mucho más que yo del tema. Es complicado porque tú puedes banear a alguien una semana teniendo un juego de suscripción. Tú estás pagando por tiempo y te banean tiempo sin jugar. Se muere el WoW, yo creo, ¿eh? Que me puedes banear la cuenta porque hago comentarios racistas, sexistas, incito al odio, incito... O sea, cosas tochas. Te digo, vale, porque tú eres una persona que no está bien de la cabeza y eres gilipollas. Y te mereces un baneo. Pero que, en el mejor de los casos, ¿vale? Me meto una mítica, se me cae el internet, me salgo de la mítica porque se me ha caído la conexión y no me puedo reconectar. Claro, es un tema, ¿eh? Porque yo te pago la suscripción, te pago por tiempo. Me baneas porque se me ha caído la conexión y me baneas una semana. Es que ni un día. Me baneas. Dejo de jugar. O sea, no te voy a pagar para que me banees, ¿me entiendes? Es que es muy complicado. Pero sí que pienso que debería haber una penalización. Ya no en la primera, porque, bueno, en la primera se te puede caer la conexión y tal. Pero si hay más de una cada día, quizá algún tipo de penalización sí que habría. Pero luego entramos en el high-end literal, en las míticas de 20 para arriba. Ahí la gente no quiere perder el tiempo. La gente es consciente de que si van y se huipean el primer pool, está perdida la mítica, no se hace. ¿Qué haces? ¿Te tienes que quedar los 40 minutos que dure la mítica cuando todos los 5 que estáis haciendo la mazmorra sabéis que no se basen en tiempo porque habéis huipeado el primer pool? Quizá en ese momento se podría meter algún sistema de votación. De, chicos, hemos huipeado el primer pool, votemos para dejarlo, para irnos. Es mejor. Pero claro, te llega un imbécil que no se rinde. Que sería yo, por ejemplo. Yo en el LOL, por ejemplo, nunca me rindo. No me gusta. Te llega un tonto que te dice, me da igual, aunque no se hagan tiempo, quiero hacerla. Y te tienes que quedar porque si te sale este penal. Es muy complicado, tío. Yo esto lo he hablado mucho con gente que sabe mucho más que yo. Y es complicado, tío. Es complicado, ¿eh? Hablo desde mi punto de vista, ¿vale? Habrá quien no le ocurra. En mi percepción fue así. He dado por encima, muy por encima, mi opinión sobre el WoW, ¿vale? Porque es el único MMO al que podría decir que he jugado seriamente, ¿vale? Y podría decirse que el WoW es el referente en el género a día de hoy. O sea, es como un poco poner en contexto lo que voy a decir a lo largo de este stream sobre el Final Fantasy XIV, ¿vale? Y ojo, que del Final yo puedo hablar de lo que he hablado con gente que sabe mucho más que yo. Y de lo que yo he visto hasta el momento. Yo soy ahora mismo nivel 30 o así. Me queda muchísimo. El nivel máximo es 80, creo. O sea, me he quedado un pollón. Llevo poquito, como quien dice. Pero ya tengo una opinión más o menos... O sea, tengo unas primeras impresiones, podríamos decir, ¿vale? Del Final Fantasy. Y hablar del WoW me parece necesario. Me parece como poner un poco en bagaje al referente del género, ¿no? Y que además me viene bien porque vicie mucho hace un par de meses. Y coño, lo tengo fresco. O sea, es una opinión empírica y con sentido, ¿sabes? Quiero decir. Tengo algo con lo que comparar Final Fantasy. Eso es lo que quiero decir. Jugar al WoW es una castaña infumable, básicamente. Pues Blizzard va a actualizar el tema este que hablas del raiderío. Lo van a implementar en el juego, es cierto. Yo también lo he visto. ¿Cuál es la diferencia? Que van a implementar el numerito. El sistema va a seguir siendo igual. Y el problema no es que el numerito del raiderío no aparezca en el juego implementado. Que necesites un addon. Ese no es el problema. El problema es que el sistema es erróneo por naturaleza. O sea, tú no puedes hacer que un sistema competitivo dependa únicamente de la comunidad. Sin un sistema de matchmaking, sin un sistema de equilibración de ELOS, no tiene sentido. Ese es el problema del raiderío del WoW. No dependes del addon. Que está bien, ¿eh? Que ya es más que lo que había. Pero el sistema sigue siendo erróneo. Sigues dependiendo de la comunidad. Sigues dependiendo de un random que te quiera en su mítica. Y si has estado 40 minutos esperando para una mítica 16, te cogen. Y en el primer pool el tanque se te pira FK o un DPS o el healer, tú te comes una polla. Ese tiempo lo podrías haber pasado mirando una pared y ni te recompensan ni hostias. Te comes una mierda. Y eso es así. Ese es el problema. Que el sistema es erróneo de naturaleza. No que no esté implementado, que también es una mierda. Por eso le tengo vetado en mi vida. Y tú dándome el coñazo. Jugué solo 4 meses al office y salí 3 días, literal. A ver. Hay que diferenciar una cosa. Yo vicié mucho al WoW porque me lo pasaba bien. Yo no estoy diciendo que el WoW sea mal juego. Digo que hace muchas cosas mal de las que te das cuenta después de haber viciado como un enfermo. Estaba guapo, me lo pasaba bien. O sea, lo he dicho muchas veces. Yo no me arrepiento de haber jugado al WoW. No me arrepiento. Tiene muchas cosas malas, sí. Me parece que hace muchas cosas mal, sí. Me gustaría que lo destronaran, también. ¿Me lo pasé mal mientras jugué? No, pero las últimas semanas que yo jugué al WoW fueron muy frustrantes. Estaba muy asqueado. Y yo llevaba unos meses. Yo a la gente que lleva 15 años jugando, no tengo ni puta idea. Por eso salen los reportes de que sacan Classic y juega más gente a Classic que a Retail. O sacan la Burning Crusade al preparche y hay más players en la Burning que en el Retail. Aparte que Blizzard no está metiendo contenido. Van a hacer no sé cuántos meses. 4 meses, creo. Sin un santo parche. Tío, que tu juego es un juego como servicio. El juego es un juego como servicio porque se actualiza en el tiempo. Te ofrece cosas. Hace que te mantengas enganchado. Y te tiras no sé cuántos meses sin meter nada. Muchas cosas mal. ¿Me lo pasé mal en el WoW? No. Me lo pasé de puta madre, que me quiten lo bailao. ¿Me entiendes? Pero no me parece un juego al que yo vaya a volver nunca. Al menos de momento, ¿sabes? No sé, si te molan los MMO y sin tener que pagar cada mes, el Guild Wars para mí es el mejor. El Guild Wars se me asemeja mucho al WoW. Lo que pasa es que en el Guild Wars dicen que es muy bueno en PvP. ¿Qué me ocurre a mí? Yo soy un player full PvP en todos los juegos. En todos. Me encanta el PvP. Pero tío, creo que el WoW me ha hecho ver con mejores ojos el PvE lo divertido que puede ser. El WoW y el Monster Hunter me hizo ver con otros ojos el PvE, la faceta PvE de un MMO, de un juego online, por así decirlo. Y el Monster Hunter hizo lo mismo. Pero bueno, fue algo que el WoW a mí me aportó. El WoW me parece que tiene muchas cosas malas, pero en ese sentido a mí el WoW me aportó mucho. Me hizo ver cómo de bueno puede llegar a ser un juego PvE. Por si te interesa, te dejo este link por aquí, que por una vez que pasa es bonito ver cómo el Final Fantasy está por encima de Retail. ¡Ojo! Aquí está, gente. Final Fantasy XIV a Real Revolver, 2,42 millones. World of Warcraft, 2,18. ¡Ojo! Esto tiene un poco de truco, ¿vale? Porque World of Warcraft y World of Warcraft Classic son juegos distintos. Por separado, gana Final Fantasy. Pero sí, sí. ¿Cómo, cómo? ¿Que el Guild Wars es peor visualmente? Es que... Claro, es que tampoco pudo hablar mucho. Cuando digo que el Guild Wars es peor, quiero decir que he visto los primeros 10 niveles, ¿vale? Es lo que vi. Y, coño, me parecieron peores que Final Fantasy. Guild Wars se me asemejó mucho al WoW. Mucho, o sea, visualmente, ¿cuál es mejor? Quizá a ti te guste más el Guild Wars, me parece guay. Y repito, del santo inicio. O sea, no he visto el endgame del Guild Wars. No tengo ni idea. Lo mismo mejora. El Guild Wars se ve guay, hombre. No está nada mal. También es que el inicio del WoW ahora, con la nueva zona del EVEO, que hay para novatos y tal, hasta nivel... Creo que sea hasta nivel 10. Que hay una pequeña mazmorra y tal, y puedes verla. Coño, está guay porque son gráficos nuevos. No es que se vea increíble, pero se ve mucho mejor, ¿me entendéis? Pero si es el que mejor gráficos tiene de los MMO. Hombre, mejor no, porque ya te digo yo que Black Desert se ve mejor que Guild Wars. Ya te lo digo yo. O sea, no sé cómo se verá Guild Wars en el endgame, pero mejor que Black Desert lo dudo mucho, ¿eh? Por ejemplo, esto yo lo he dicho mucho, y la gente que juega conmigo a Final Fantasy está cansada de escucharme decirlo. Yo siempre he dicho que Final Fantasy XIV tiene malos gráficos, no me gustan. Y jugándolo, he cambiado mi opinión. No es que me parezcan preciosos, pero no son tan malos como yo los veía desde fuera, desde un game... No me lo parecen. No es que sean los mejores gráficos que haya visto, porque no, ni de coña, ni de cerca. Black Desert le da 100.000 vueltas, pero se ven guays. Y sobre todo, esta es una de las primeras zonas del juego. Es que tenemos que hablar de Final, gente. Es que tengo que hablar desde el principio del Final. Hasta ahora he dado mi opinión del WoW, un poco por encima, para tener un poco de bagaje en mis argumentos, ¿vale? Un poco de solidez. Pero es que ahora os quiero hablar de Final Fantasy. La sensación que me daba el juego antes de jugarlo, y la que me da habiéndolo jugado... Ya digo, no es una opinión completa, porque no he visto nada del juego casi. Es más, son primeras impresiones de lo que sería el juego, un poco el leveo. Las políticas de la compañía, porque Square Enix es una compañía que no me mola nada. Pero, curiosamente, Final Fantasy lo lleva una rama de Square Enix. Que cuidado, ¿eh? Hay un crossover con Monster Hunter en Final Fantasy XIV, por cierto. No te imaginas las ganas que tengo de partirle la boca al Razzalos y ver cómo está hecho en el Final. Porque, según me han dicho, no es solo una pelea y ya. Sino que es como que hasta los controles, o la forma de derrotar al boss, está inspirada en Monster Hunter. Y eso, ¡buah! A ver, que tendrá sus limitaciones, obviamente, ¿no? Pero, o sea, me causa mucha velocidad. Me estoy encendiendo como un Charizard por tu culpa, Hama. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Ah, por el Final! ¡Tienes que pagar mensual! Bueno, bueno. ¡Se viene! ¡Se viene! Os explico brevemente. El Final es un juego de suscripción. Igual que el WoW. Tú pagas suscripción y al año, los dos años, sale una expansión y te la... Es igual que el WoW. ¿Está bien o está peor? A gustos colores. A mí, si el sistema que me dan me gusta, el juego que me dan me gusta, me meten contenido y tal, no me importa pagar. Pero entiendo a quién sí. Es igual que el WoW. Una vez teniendo eso claro, tú puedes jugar al Final sin meter ni un puto duro. Yo llevo un día jugado. 22 horas 20 minutos, ¿vale? Llevo un día de gameplay. Yo no he pagado ni un duro. ¿Qué ofrece Final Fantasy gratuitamente? Todo el contenido del juego, menos las dos últimas expansiones, me parece. Creo que el nivel máximo es 80, pues tú puedes subir hasta el nivel 60. ¿Por qué ofrece tanto? Porque Final Fantasy es un juego de historia, es un juego single player en ese sentido. No es single player porque es un MMO, pero es un juego en el que tú vas a pasarte una historia. Vas a empatizar con unos personajes, vas a ver una trama. La mayoría de la comunidad de Final Fantasy coincide en que Final Fantasy tiene una historia increíble. Y el leveo de Final Fantasy te hace obligatoriamente pasarte la historia. ¿Esto en qué se traduce? En que tú con la versión gratuita te pasas la historia base. ¿Qué pasa? Que la historia engancha si tú quieres ver cómo continúa la historia. Además, beneficiarte de los extras, de las expansiones, nuevas zonas, continuar la historia, nuevas clases, pues ya pagas. Pero la historia base la tienes gratis. Si buscas en Google, Free Trial es un tipo de suscripción al Final Fantasy que es gratuita, es infinita. Tú juegas a Final Fantasy cuanto quieras, como quieras, hasta nivel 60 creo que es. ¿Qué ocurre? Si tú pagas una vez, se te calienta y dices, me pago la sub, se acabó la Free Trial, pagas siempre. Nunca más puedes jugar gratis. ¿Entendéis lo que os digo? Esto es importante. Para que os hagáis una idea. Una amiga mía juega en una guild en el Final en la que el guild leader, el que lleva la guild, lleva jugadas a Final Fantasy 10.000 horas. No exagero, ¿eh? 10.000 horas. El otro día yo estaba leveando y vino a ayudarme. Y lo primero que le dijo este chico a mi amiga es que disfrute del Free Trial y que no pague. Que la disfrute, que juegue gratis todo lo que quiera, que me empape del juego, que vea las cosas buenas, las cosas malas, lo que ofrece, si me gusta, si no, si quiero pagar. Porque una vez pague, ya tienes que pagar siempre. Y tienes muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido. Tú puedes estar jugando meses gratis hasta que te canses. Lo más probable es que voy a pagar la sub en algún momento porque me está gustando el juego. De momento no porque no tengo necesidad. Y no es como el WoW, que tú tienes el juego gratis hasta nivel 20. La versión gratis del WoW no vale para nada. Vale para ver si te va en el PC el WoW. Para eso vale. No vale para nada más. Ahora con la zona nueva esta que pusieron hasta nivel 10. Pues bueno, te puedes hacer una mamorrita. Pues una tarde hechas. Pues bueno, coño, pues sea gratis, juégatela. Pero la versión gratis del WoW no vale para nada, lo sabemos todos. No vale para nada. La del Final nada que ver. Te puedes tirar meses sin pagar. ¿Pagarás? Porque digas, tío, quiero más, quiero más, quiero más. No porque digas, necesito pagar. ¿Me entendéis? Inconvenientes para los que tal. El juego está en completo inglés. Hay un add-on. No es que afecte en nada al juego. Simplemente que te aparece una ventana que te traduce en texto en español. Es un MMORPG. Y no se olvide... Ojito. Señor Cuenco. Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás, tío? Que hace tiempo que no hablamos. Es un MMORPG. Y no se olvida de que además es un MMORPG. También es un MMORPG. Por lo que cuida muchísimo la historia y tu importancia en ella. Consigue que te sientas parte de ella. Y joder, solo hay que mirar las reacts de Peña a la última expansión y a las anteriores. Está plagado de Peña llorando por la historia. Tío, que una obra audiovisual te haga sentir es lo que hace una obra audiovisual buena. Si a mí... Yo lo dudo. Pero si yo me juego al Final y a mí me hace llorar, yo me cago en mi vida. Yo me pongo de rodillas ante Yoshida, eh. No os voy a mentir. Lo dudo mucho. Pero si ocurre, cuida. Actualmente está en top 1 en jugadores activos al Final Fantasy XIV. Bastante loco. Es que es bastante loco, eh. Es bastante heavy. Lo peor es que la gente no para de meter mierda al WoW. Pero en cuanto saquen el 9.1, todos volverán. Creo que hay un símil muy correcto, muy acertado. Ojito, Nico, muchísimas gracias por otros 5 bits, loquete. He enseñado un poquito el juego que he entrado y no he visto nada de cómo es. Joder, es que llevo jugando media hora y me he parado para leer el chat porque es que no lo leo. ¿Qué ocurre con el WoW? Creo que hay un símil bastante acertado, que lo he escuchado varias veces ya. Que el WoW es como una expareja tóxica. La dejas porque sabes que no te hace bien. Intentas alejarte. Pero a la que te dice, eh, ¿qué tal estás? Mira lo que tengo. Han pasado un año y tengo cositas nuevas. ¿Quieres volver? ¿Tú qué dices? Que no, que no vuelves. Mentira, vuelves y te la follas. Mal hecho, mal hecho. Y con el WoW es igual. Con el WoW es igual. Vuelves y te vicias como un puto enfermo. Y mal hecho, mal hecho. No tenías que volver. Y lo sabías y lo has hecho porque eres imbécil. Y es así. Entonces, cuando saquen la 9-1, ¿todo el mundo volverá? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque, coño, es contenido nuevo. Llevas medio año sin una mierda. Te sacan contenido nuevo, ¿cuál se hace? No jugar. Pues vuelves, yo que sé. Es lógico también. Lo que no es lógico es como Blizzard está tratando a su juego estrella. A su buque insignia. Es que no tiene sentido. Lo que mola de la pelea contra el Razalus es que si te sale la pelea en Monster Hunter, sabes pelear contra él aquí. ¿En serio? Al Razalus me lo voy a reventar. He visto que hay una montura del Razalus. Va a ser mía. Chinpun. Se acabó. A la que pueda partirle la boca al Razalus. Me lo farmeo como un cabrón. Lo tengo clarísimo. Doy fe. A Dubringes, la expansión actual es la mejor historia de un Final Fantasy en los últimos 10-15 años. Es que, chavales, ¿sabéis lo que significa que alguien que ha jugado...? ¡El Razalus! ¡El Razalus! Gente. Está guapísimo. Yo esto lo quiero para mí. Oye, está guap... Mira los ojos, chaval. Está brutal. Es que es igual que en Monster Hunter. ¡Es igual! Qué guapa, chaval. Es que está brutal, ¿eh? Es que puto juego, tío. Y yo con el... Con el... Con el choco, ¿eh? ¿Qué pasa, chico? Y bueno, poquito más, gente. Continuamos el stream, pero ya el tema se dispersó un poco, así que os he traído una recopilación con los momentos más interesantes en los que comparto con vosotros mi opinión. Como he querido dejar claro durante todo el vídeo, obviamente, esto depende mucho del tipo de jugador que seáis. En mi caso, creo que he encontrado un buen equilibrio entre los shooters, que me aportan ese frenetismo y esa acción que siempre me ha encantado, y los MMO, que me aportan ese universo y ese mundo en el que perderme con mis amigos. Así que poco más, decidme qué opináis, si tenéis una opinión distinta o queréis compartirla vuestra, tenéis la caja de comentarios, yo os leeré encantado. Seguidme en redes para no perderos nuevo contenido, solo hacer directos en Twitch y solo avisar de ellos siempre por Twitter. Y nada más, espero que os haya ayudado, que os haya gustado, dejad vuestro like y suscribíos si creéis que merece la pena, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!